Si, calma, también usted Si, calma, también usted ¿Qué viene? ¿Qué traje que le voy a dar a buscar? Calma, mire, calma, mire, calma, mire, calma, mire Se mira ya, es chistoso No, si me llega, iba bien plantoso Quítense Quítense aún a ser finados Adiós Lo siento, pero viene en moto No creo que puedan ahorita En moto deberían andar de así Así como el pequeño increíble Dale, dale, dale Pásala, pásala Hola Y yo siempre digo, ¿por qué te dicen la chiquirin? ¿Ah? ¿Por qué te dicen la chiquirin? Es larga la historia No, cantamelo en dos segundos Porque andaba metido al choro Buena Y yo, Chorrena Dale, dale Dale, dale Dale Ah ya no puede, cancela ya Ah no, es herrera Mira mi tío Yoli Es mucho, es mucho Mejora en otro lado, cama ¿Otro lado? Otro lado, así no se puede Sí, mucho caldo Ah pues obviamente es por eso Ahí viene otro Ahí viene otro Después del verde Después del último lo hacen Después del último Bienvenidos a Rápido, rápido, rápido Bienvenidos a Bienvenidos a Van grabando Sí Ya va a grabar Ah no Vaya Como malote Como malote, así Esto no es lo malo Si era estómago Si quiera Abusado Chocoyo pone cara de enojado No para feado Corre Mira al diablo Suave Joder A ver Claro Estaría bien Que todos vinieramos Caminando Y usted no se puede es que no se puede es que aqui nada se puede hacer bien miren a que se por allá vas por allá vas pero es que pero que es lo que es que es un significado mire bonita mire bonita mire la calita pichos quítense ustedes de ahi si es que no se mira bien vamos vamos esperame baby ay me dio la bomba baby baby la foto 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 la cama Cama Usted no está en ninguno Vengan para las fotos Soy un vicky preñado La foto No, yo no La tomo, cama Voy a tomar, y no sé cómo se toma Carro, carro, chiquín Cama, carro Va pues La foto Uno, dos, tres Así con esa cosa Qué pobreza con ese teléfono Usted El video cortó El video cortó a mi bebé Viajate, no sé Uy, es así me pasó cerca Hoy hizo venta detrás de la señora Dejenme la cola Oye, me dejan la cola en paz Vámonos pues Vámonos pues Estamos ahí cabrando ¿Cama para dónde pues? Vámonos Bye Vámonos 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 Diablo, no entes calor pues No entes calor No Baby Baby Y no alquilando yo a usted Me va a prestar el suéter suyo Adentro del micro ¿Qué pasa? Armando, Armando, sacarme el suéter El suéter Sí El de zapo El suéter detrás El suéter para el chiquín Tienes que cuidar el chuchado Oiga Sí Ah Y se pasa de comer Mira Corriendo Corriendo Carre malo Carre matón Agregó Corriendo Venía Es que no se hagan de joya Aquí ve A ver Mira Es que no se hagan de joya Que no se hagan de joya No le dijeron Otra vez Bien fama Y no carre matón Le dijo usted Ahí en el parque Es que el chico quería Ay, ahí en el parque grande Ay, no Mira 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 Solo porque El chico sí se ve gracioso Con estos velados Pero no le gusta Dijo que no Chico dijo que no Pero ustedes no están pasando ridículos O sea, es normal Si él puede decir No, ya es ridículo Si eso Yo no lo compré ¿Por qué? Pues iba Mira Si usted me lo compra Ahorita Yo me lo pongo Déjame Diablo 5 dólares Y se lo pongo Y se lo pongo 5 dólares Y es que compra uno Y se lo pongo Ok ¿Vale a traérselo? Bye Bye Aquí está con 5 dólares Bye ¿Por qué le puede quedar? Cualquiera 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 Hay unicornio Dicen ahí de colores Sí Es igual a mí Con otro Con otro Con otro Cuidado Cuidado El lugar es frío Para donde se camina No Es familia peluche El amor En el lugar es frío ¿Vale a traerse? Está chivo Es chivo Sí ¿Qué es? ¡Es chivo! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Asistente! Es cierto ahí tiene razón buena chicle de la chicle y de que deba quitar que haciéndamos todos pero nunca lo encontró hasta la visita hasta la visita ayer y no buscó una para ella que aburrida me aburrida son niña tiene porque va a ver más gorda y por eso da miedo y entonces por ahí va la joana ve a la gladi consigan oiga los que no han efectivo no pero para la gasolina porque contra la gasolina mire camas 103 dólares y me costó 3 dólares y a mi 5 y mira a mi 5 5 a baboy le decir quiero uno de 5 y este va uno de 5 y lo cambiaste pues a mi así me quedo y ando feliz la otra chava viéndolo va a creer la otra chava hija que vos sospe yo no he dicho nombre mire el pey con pena solo porque la esposa lo iba a ver con esto mi amor ya no era un niño le iba a decir no pey o yo va no este no y es tuyo Jessica ponetelo hija